En una corte de justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. ...tona que es responsable por el pago de la renta. ¿Le estoy hablando a usted o qué demonios? ¿Tiene usted un problema? No, es que también tengo el derecho de defenderme. No, usted no tiene derecho de nada acá. ¿Quiere salirse en dos segundos? O se me cae la boca. Bienvenidos a usted a la Corte del Pueblo. Yo soy Fidel Juárez. Muchas gracias por el favor de su compañía. ¿Se recuerda usted cuando fue la última vez que compartió apartamento y gastos con una persona? No me refiero con su cónyuge. De esas ocasiones que uno está soltero y por economizar tiene uno que compartir apartamento. Y por supuesto, tiene que sacrificar su privacidad. Bueno, de eso se trata nuestro siguiente caso. Acompáñenme. Veamos todas las complicaciones que tiene. Michael, call the first case, please. All right, Your Honor. First case today, we have Petrajo versus Arcos. Please come forward. A ver, pasen por favor, señoritas. Señor juez, yo vengo a demandar a esta mujer porque no pagó la renta y además me dejó a mí endeudada. Y además de eso, me debe dinero desde hace un año y medio y no me ha querido pagar nada. A ver, explícame. Bueno, vamos a empezar a hablar como gente inteligente, ¿ok? Está bien. ¿Vivían juntas, sí o no? Sí, sí vivíamos juntas. Ya ve que fácil es decir. Señor juez, vivíamos en un apartamento juntas. ¿Sí o no? Sí. Eso ya me deja saber que las dos de ustedes vivían en un apartamento. Finalmente, ¿cuánto es que esta mujer le debía antes de esto? Cinco mil dólares. Cinco mil. Esa es la peor cosa que nuestra gente hace. Piensan que son los bancos nacionales del mundo. El pueblo latino presta a todo el mundo y después nunca cobran. Entonces le prestó cinco mil dólares. A ver, vamos a ver si lo hizo inteligentemente o estúpidamente. Cuando le prestó el dinero, se lo prestó, hizo que ella firme algo dejando constancia que lo debe. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cómo puedes comprobar que te debe? Pero porque yo pensé que ella era mi amiga. Oígame. Yo que sabía que ella me iba a hacer eso. Señora, señora, párele, párele. Pero... Señora, párele. Los amigos se vuelven enemigos al minuto que la cosa no va bien. Siempre. Si prestas algo, primero de todo, ¿quién demonios eres para prestar? No entiendo y no entiendo por qué nuestra gente tiene la mala costumbre que andan prestando a la comadre, a la prima, a la hermana, a esto y el otro. Y el día de mañana salen siendo los peores enemigos por estar prestando dinero. No saben prestar dinero. ¿Trabajas duro por tu dinero o no? Sí. Entonces, ¿qué demonios? Si ella quiere gastar dinero... ¿Señor, cuando le permite? No, ahorita vas a ver lo que yo hago contigo. Deja que acabe con esa taruga y voy con la próxima. Yo no soy ninguna taruga. Yo tampoco soy ninguna taruga para que me disminuya. Que no eres taruga, cállese. Que no eres taruga. No, no soy. Si prestas dinero, ¿cómo se tiene que prestar? Porque era mi amiga. Señora. Yo no sabía que me iba a hacer eso. Ella le debe el... ¿Usted le debe el dinero? ¿Sí o no? Sí, yo se lo debo. Ya ves que inteligente eres. Dices que no ganas la demanda porque no hay comprobante. Ok, ahora ya lo admitió. Ya lo admitió. Sí, pero también me invitó a su casa a que yo fuera, que me iba a dar... Espérese, deja que ella hable. Ya oí de usted. Ya oí de usted. Pero quedamos en una... ¡Ya oí de usted! Que ella me iba a dar hospedaje. Sí, me dio hospedaje. Pero ¿dónde me tiene como su criada? Eso es mentira. Ella no le dio a decir un dedo. Señora. ¿Para hacer qué hacer? Párele. No es cierto. Párele. ¿Estoy hablando con usted ahorita o no? Cuando yo le diga a usted que usted hable... ¡Me está diciendo puras mentiras! Cuando yo le digo que hable, hablará. Mientras que yo le digo que no hable, cállese la boca. ¿Lo entiendes en una forma vulgar? ¿Sabes lo que es vulgar? Común. Es que esa señora es una vulgar de primera. Ay, ¿tú dónde te quedas? Señora, me va a hacer un favor usted y se me va a callar también. Simplemente, ustedes dos vivían en el mismo departamento, ¿sí o no? Sí, vivíamos en el mismo departamento. ¿Y ustedes tenían que cubrir la renta juntas, sí o no? Sí, teníamos que pagar viles, sí. Ok. Ella se fue a México, se largó a México, no me dejó para que yo pagara la renta, no me dejó para nada. Ok. ¿Usted le debía dinero a ella? Yo trabajo en una cocina económica. Usted... Sí, yo... Ok. Cuando ella se fue a México, le dijo, porque eso es lo que ella escribió acá en su demanda, que ella le dejó saber a usted y usted usar el dinero que le debía a ella para pagar la renta. Sí, según ella. Pero ella me dejó embargada. Señora, señora. Ella me dejó con todos los viles. Es que quedamos en un acuerdo con ella. Michael, get over there. She opens her mouth one more time. Toss her out of here. I've had it with her. Listen, hey. You gotta be playing, alright. En la corte del pueblo. Ella me dejó con todos los viles. Se fue a México, me dejó con los viles de larga distancia. Yo ni siquiera tengo familia en México. Yo no... Yo no pude haber utilizado. Señor, estamos hablando de la renta del departamento. ¿No lo pagó usted? No, yo no tenía dinero para pagar. Yo trabajo en una cocina económica. Gano el mínimo, se larga y me deja a mí ahí. Yo no sabía qué hacer. Ni siquiera tengo el dinero suficiente para pagar la mugrosa renta. Se larga, no me deja ni la mitad de la renta. Esa es una injusticia también. Ok. Bien. Ahora, usted se va de vacaciones a México, ¿correcto? Muy bien. ¿Se divirtió? Sí. Estuvo a todo hogar, estuvo así, pero padre el viaje, ¿sí o no? Sí. Y regresaste acá y encuentras que todas tus cosas ya desaparecieron porque te echaron fuera, ¿correcto? Sí, por culpa de ella. Ok. Y cuando usted rentó el departamento, usted fue la persona que estaba en el contrato, ¿correcto? Sí, estaba mi nombre. Su nombre. No el nombre de ella. No. No. Entonces, señora, la persona que hace un contrato para pagar renta, ¿quién es la persona que es responsable por el pago de la renta? Pues, yo. ¿Le estoy hablando a usted o qué demonios? ¿Tiene usted un problema? No, es que también tengo el derecho de defenderme, señor juez. No, usted no tiene derecho de nada acá. ¿Quiere salirse en dos segundos o se me cae en la boca? ¿Para qué? Últimadamente esta fue la que tuvo la culpa de venirme a traer ayer. Señorita, vamos a regresar otro día. Vamos a regresar otro día o se me cae en la boca. Las dos. Ya. Cuando usted renta un departamento y usted firma un contrato, ¿quién es la persona responsable de pagar la renta? Pues, claro que yo. Muy bien. Usted tuvo un arreglo por escrito con esta mujer que ella se iba a hacer eso y que ella la iba a indemnificar por daños. ¿Sí o no? No. No. Ok. ¿Ya ve qué simple es? Si usted se fue de acá y usted dice, tú me debes dinero y me tienes que pagar y úsalo para el otro y si ella no tiene los recursos económicos para hacerlo, ¿eso es inteligente de su parte o es una estupidez? Exactamente. Cállese usted. Le va todo dar ahorita o no. Usted no está casada, ¿verdad? Es obvio. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Déjenme explicarle, por favor. No, no, no. Tú no me vas a explicar a mí nada. Tú me vas a contestar a mí. Pasa a ver. Yo ya sé todo. Señorita, piense con la cabeza. Pues con eso pienso. Dios nos dio esto para realizar cosas. Y eso es lo que utilizo. Eso es lo que utilizo. Si usted se va de ahí y sabe que esta mujer no tiene los recursos económicos porque gana el salario mínimo, ¿cómo demonios va ella a poder pagar la renta? Pues eso a mí qué me importa. Ella me los debía y tenía que pagarlos. Muy bien. Ahora, ¿se acuerda lo que le dije? ¿Se acuerda lo que le dije? Le presta dinero a ella. Señora, ¿sabe lo que es un rábano? ¿Sabe lo que es un rábano? ¿De qué color es el rábano? Pues rojo. ¿Y qué está por dentro? Blanco. No se puede sacar sangre del rábano porque está blanco por dentro. Si esta mujer le debe cinco mil dólares y no tienen que caerse muerta, ¿qué vale esos cinco mil dólares? Si le embargas el sueldo, nada más le puedes quitar 25% del neto. ¿Sabes cuántos años te va a tomar para conectar ese dinero? Cuatro años. ¿Quién demonios la regó bien y bonito en prestar cinco mil dólares? Pues eso lo... Tú, 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 aprende algo. No quedamos en que ella iba a pagar tres meses de renta. ¿Pero cómo va a poder pagar ella tres meses? ¿Pero qué hubiera pasado si yo se los hubiera cobrado nomás así? Le estoy dando el chance de que pagara tres meses de renta. No, no, no entiende usted quién es la persona responsable. ¿Quién es la persona responsable de pagar renta en un contrato? La persona que hace el contrato, ¿sí o no? Sí. Sí, ok. Acorte del pueblo. ¿Usted se puso de acuerdo a pagar la renta cuando ella se fue? Sí, pensando que iba a regresar pronto porque ella me dijo, no, sí, yo voy a regresar pronto de México y voy a ir a pagar a mí. ¿Y cuánto es pronto para usted? Tiene que tres meses y eso fue lo que tardé. Duró, duró más, duró más. ¿Cuántos meses pagó? No pagó nada. No, no pagó nada. ¿Usted no pagó nada? ¿Tampoco? Tampoco. Si yo no tenía dinero para pagar, gano el mínimo, le estoy diciendo, apenas se sacaba para comer. Bueno, mire, es sumamente fácil esto, que ella tenía la responsabilidad de pagar, indudablemente, que usted le debe los cinco mil dólares y ella los quiere de regreso, voy a dar el veredicto al favor de ella contra usted por los cinco mil. ¿Cómo los vas a colectar, mijita? Ni sé, ni tengo la menor idea. Porque te digo algo. No, ahora yo le voy a dar los mil doscientos que son de la renta, es lo único que le voy a dar porque es lo único que yo tengo. No, y a mí me cobraron de... Ahora, que ella quiera... Señor, pues. Señora. Que ella no tiene derecho. Usted tiene una demanda que fueron contra usted por no pagar la renta. Y eso es los mil doscientos dólares, ¿correcto? Pues sí. Sí. Pues sí. No, no es pos. A ver, que yo voy a delicto. No es pos. Pues. Pues sí. Ok. Ok, pues déjeme hablar. Le estoy diciendo... No, 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 ¿cómo que déjeme hablar? Hablas hasta por los codos. Hablas hasta por los codos y hablas estupidez tras estupidez tras estupidez. Yo solamente estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo la estupidez. Sí, pero no usas la cabeza. Esas no son las estupideces lo que yo estoy diciendo. No, lo que haces son las estupideces. Le supone que si vine aquí es porque tengo... Lo que haces, lo que haces es la estupidez. No lo que dices. ¿No entiendes? Óyeme. Primero de todo te dije que nunca vas a colectar ese dinero casi 100% seguro. Número dos, que ella ahorita dice yo sí le voy a pagar los mil doscientos, te los va a pagar. Te los va a pagar a 25, 30 dólares por mes hasta que acabe de pagar los que va a ser... No, al contrario, ella me debe, señor juez. Yo le digo, yo me ponía a hacer qué hacer en su casa. ¿Cómo le voy a dar un dedo? Ella ni un dedo me voy a dar para hacer algo. Me tenía peor que su criada. Oiga, ¿tenía un contrato con ella? No. Ella me dijo, te invito a vivir a mi casa. Muy bien. Pagamos la mitad de los viles, fue todo. Sí, bueno, la invitó y pagán la mitad. ¿Qué demonios quieres que haga? Que te traiga como la reina de Roma o de España o qué demonios. Yo no le voy a pagar sus 500. Ey, quedamos en un acuerdo que ibas a pagar tres meses de renta. Señora, señora, cállese. Déjeme decirle lo siguiente. Es muy fácil el proceso legal que va a ocurrir aquí. Primero de todo, usted tendrá que pagarle a ella los 5 mil dólares porque se los debe, ya lo admitió. Segundo de todo... Tiene que ayudarme para la renta del... Porque me corrieron. ¿Dónde voy a vivir ahora? Por culpa de ella. ¿Sabes qué? Ese es tu problema, no es el problema. Pues también es el problema de ella. Exactamente, es tu problema. No, es tu problema. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey, ey. ¿Usted era la persona del contrato que ella le debe ahorita a usted tres meses de 400 dólares, la mitad son 600, sale siendo 5 mil 600. Pero, ¿cuál es el límite de esta corte? Por eso te dije que piensa con la cabeza y no seas tan estúpida. ¿Cuál es el límite de esta corte? 5 mil. Entonces, ¿cómo demonios piensas que yo te puedo dar más del límite de la corte? Si alguien te debe más de 5 mil, ¿por qué entablas la demanda acá? ¿O por qué combinaste la demanda todo en una causa? Hubieras hecho dos demandas a base de dos causas, puedes tener otra base. ¿Ahora entiendes por qué te dije lo que te dije? ¿Ya se te prendió el foco? Si el foco no se prende, mi amor, consíguete baterías nuevas. El veredicto es al favor tuyo contra ella por 5 mil dólares. El resto, anulado, porque no tengo la base para poder dar más que eso. Ya se me hagan más. Follow me. No, no, no. Hey, listen, listen. Hey, hey, hey. Thank you, Michael. Thank you, thank you. Goodness, Greg. Well, let me talk to this feisty little lady here. Oh, my goodness. Oiga, este, definitivamente usted se ve medio, medio disgustona, medio enojona, medio agresiva. ¿Cómo no me voy a enojar, oiga? Esta mujer, pues, no me paga nada y todavía aquí no me va a pagar la renta del otro apartamento por culpa de ella me saca. No, pero todos nos dimos cuenta que hasta con el juez se enojó usted. Qué barbaridad. Pues, me estaba insultando. ¿Cómo no me voy a enojar, oiga? Pues. Bueno, ¿y ahora qué? No, pues, ¿qué más? Así ya me quedó. ¿Y ahora qué? ¿Qué experiencia? ¿Qué va a ser? ¿Va a volver a invitar más amigas, primas? No, por supuesto que no. ¿Cree que voy a invitar a otra amiga así como esa que me salga igual y que no me pague nada de pilón menos por este dinero a ninguno, no? Oiga. Bueno, pues, ya le fue bien al novio, se va a vivir con él. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Acá está la salida. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este caso, amigos. Claro que tenemos otro más. Vamos a una pausa primero. Y ahora traigo a ustedes la información al día. La señora Pedrajo recibe el dinero ordenado por el juez Manuel Franco en pequeñas cuotas, ya que las autoridades tuvieron que embargar el sueldo de la señora Arcos para que le pagara. Asimismo, la señora Arcos se siente decepcionada por la actitud de su amiga y dice estar a punto de la banca rota. Esta fue la información al día en la... La señora Pedrajo recibe el dinero ordenado por el juez Manuel Franco en pequeñas cuotas.